Música Que tal amigos de Freak of Moon En esta ocasión vamos a checar un pequeño deck Que se ha vuelto bastante popular en estos últimos días Ya acercándose un poco lo que es el mundial de Pokémon Básicamente vamos a ver aquí como funciona O sea vamos a verlo en acción Directamente El decklist es bastante simple 4 Pikachus 4 Raichus 3 Execute 2 Shaimin y X 4 Zubats 3 Golbats 2 Crobats Un Seismitoad Un Iveltal Nuestro Ace Spect Un Super Scoop Up Cyclone Llevamos 4 Versus Seeker Ahí está 1, 2 y 3 Llevamos 4 Ultra Balls Unas cenizas sagradas 4 Battle Compressor Un Lissandre 2 Enes 4 Zicamor 3 Colres 3 Estadios 3 Estadios Que son Campo Celestial Skyfield Se llama algo así Una Muscle Band 4 Energías Dobles Y 3 Energías Oscuras Así que bueno Sin más que agregar Vamos a ver aquí Un pequeño combate Vamos a intentar aquí narrar Un poco de la estrategia ¿No? Básicamente Y Vamos a ver que Que tipo de oponente Nos vamos a enfrentar Bastante buena mano Excelente buena mano Para nosotros Vamos a ver Oh Que mal Nuestro oponente se rindió Pero vamos a seguir aquí Probando Como pueden ver Este deck ya lo he utilizado Mucho, mucho tiempo Hasta encontrar esta estrategia Que en lo personal A mi me agrada Bastante Pero bueno La idea aquí es Mostrarles a ustedes Como, como es que funciona Este, este pequeño Pequeño deck Yo ya lo tengo En la vida real También lo he probado Tiene sus desventajas Como todo Como cualquier deck Sobre todo Contra Los decks de Eh Trevenant Que es uno de los decks Más, más poderosos Del, del momento Ya que nos bloquean Los, los ítems Bueno aquí esta mano No, no está tan Tan buena Como la anterior Pero vamos a ver Que se puede Eh, hacer Ok, ok Vamos a ver esto En general Les voy a Hacer este Aquí la aclaración Para Aquellos que me vean jugar Realmente esta estrategia Eh, que yo utilizo Con este deck Eh Es básicamente Hacer el deck Lo más, este Pequeño que se pueda De hecho Ese es el objetivo De los Battle compressor Y al tener Cuatro versus Seeker Una de las mejores Estrategias Es tener Casi todos Los supporters En el En la pila De descarte Entonces mi Forma de jugar Es precisamente Esa Tener ya Todos los supporters Que yo puedo Utilizar en el juego De De una De una buena vez ¿No? Para Para poder Utilizarlos Aquí vamos A pasar Nuestro turno Vamos a ver Que Que va a ser Nuestro adversario Y les digo Básicamente Los battle compressor Se van a estar Encargando De De hacer eso De tirar Los Los Ikamor Los Enes Miren aquí Al parecer Vamos a tener Un mirror match Tiene Subatz Tiene Shymins Tiene Energías Dark Entonces Lo más probable Es que veamos Un Un mirror match Y bueno Aquí no sé Nuestro oponente Exactamente Que es lo que Quiere hacer No entiendo Muy bien Pero bueno Ya Perdió El juego Sin quererlo ¿Por qué? Porque nosotros Tenemos a nuestro Raichu Ahí Dios Vamos a ver Ok Ahí él solo se dio cuenta De que no tenía Nada más que hacer Vamos a seguir Probando Hasta que Hasta que Encontremos Un Un rival Un poco más Fuerte Que es la idea Ver este Decken En buenas Situaciones Ok Ok Yo voy a empezar Muy bien Ok Este es un Match Va a ser bastante Difícil Ya que es de tipo Peleador Así que vamos a arrancar Con La siguiente Estrategia Que es Básicamente Con Sismito 10 Intentar Acabar ¿No? Con 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 Nuestro Adversario Muy bien Ahí robamos Muchos Supporters Los cuales Este No vamos a estar Utilizando Ok Muy bien Hoy es un deck De Graudon Va a estar Muy muy Interesante Este Esa Situación Veamos Aquí Vamos a Yo creo Que por Estrategia También vamos A necesitar De nuestro Ibel Taliex Muy bien Perfecto Vamos aquí A Maximizar El robo Ok Perfecto Vamos Vamos aquí A A sacar Las cartas Que no nos Sirvan Vamos a Sacar A los Executes Alisandre Y Probablemente Vamos a Sacar Que soporte Nos falta Ya tenemos A N Gol Res Az Vamos a Sacar Un Sicamor Y Vamos a Dejarlo Aquí Por este Por este Turno Vamos a Ver que Puede Hacer Nuestro Adversario Ok Vamos a Descartar Este Shaimin Híjole Vamos a Tener Que Descartar Un Pikachu Pero Bueno No Pasa Nada Vamos Bastante Bastante Bien Ok Juega Corina Veamos Que va A Hacer Ok Un Landorus Entonces Básicamente Este Deck Se va A encargar De Cargar Este Graudon EX Por lo cual Va a Estar Bastante Interesante Aquí La La Forma La Que Tendremos Que Jugar Ok Entonces Empieza Muy Agresivo Nuestro Oponente Pero Realmente No No Pasa Nada Vamos A Tener Aquí Que Utilizar Nuestras Bueno El Poder De Nuestro Sismito Para Bloquear Aquí Un Poco Que Siga Avanzando En Su Estrategia Vamos A Ir Aquí Poniendo Un Poco De Presión Sobre Ese Graudon Ya Que Nos Va A Costar Mucho Mucho Trabajo Acabar Con Él Es Una Realidad Ahí Está Vamos A Esperar Que No Que Este Sismito Ahí Baja Otro Graudon Y Empieza A Cargar Como Podemos Ver A Su Graudon Y Ex Primigenio Y Bueno Vamos Aquí A Ver Cómo Podemos Responder A A Esa Acción Perfecto Va A Salir Una Muy Buena Combinación Vamos Aquí A Ok Le Faltan Dos Tres Cuatro Muy Bien Creo Que Es Un Buen Momento Para Empezar A Atacar Con A Y Vamos Aquí Utilizar Nuestro Nuestro Vado El Compresor Para Deshacernos De Las Cartas Que Que No Nos Vayan A Servir En Este Caso Son Algunos De Los Supporters Y Tal Vez Ya Los Vado El Compresor Ya No Nos Sirvan Más Nos Vamos A Quedar Solo Con Los Versus Seaker Las Energías Y Los Pokémon Ok Muy Bien Vamos Aquí A Retirar Y Vamos A Utilizar Un Wai Cyclone Vamos A Mover Esta Energía Doble En Un Raichu Ya Que Nos Va A Servir Perfecto Ok Ahí Al Parecer Intenta Envenenarnos No Se Si Con La Intención De Dormir Nos Pero Tenemos A Nuestro AZ En La Mano Asimismo Tenemos El Super Scope Of Cyclone Vamos A Tirar Este Chaiming Aquí Vamos A Tener Un Problem Realmente Con Los Estadios Vamos A Ver Que Que Está Planeando Este Muchachón Me Imagino Yo Que Ha De Estar Tirando Energías Ya Que Son Las Que Necesita Él Para Cargar A Su Primal Groudon Primigenio Pero Va a Ser Bastante Triste Cuando Note Que Vamos A Acabar Con Él De Un De Un Solo Ataque Ok Tenemos 1 2 3 4 5 Pokémon Bastante Bien Entonces Vamos a hacer La siguiente Estrategia Vamos a Utilizar La Habilidad De Un Execute Nada Más Y Vamos A Tirar Esa Carta Y Este Saikamur Que No Nos Sirve Ahora Vamos A Poner Este Muchachón Acá Vamos A Ponerle 30 Y Vamos A Utilizar Nuestro AZ Vamos A Ponerle Aquí Nada Más Dos A Este A Ese Landorus Para Noquearlo Y Nuevamente Vamos Con La Misma Estrategia Wai Cyclone 110 Y La Doble Para Raichu Entonces Como Pueden Ver Ese Primal Groudon Está Absolutamente En Rango Para Que Nosotros Lo Acabemos Y El Mismo Se Va A Encargar De Acabar Con Su Estadio Muy Bien Y Bueno A partir De Este Punto Ya Tenemos Un Match Bastante Fácil Solo Hay Que Hacerle Elisandre Alguno De Esos Primal Groudon Vamos A ver Tiene 190 Con Este Lo Dejamos En 160 Cuanto Sexy Que Tenemos En La Banca Digo En El Descarte Tenemos Los Tres Entonces Podemos Hacer Hasta 140 Con Este Raichu Van A Faltar 20 Más Que Los Vamos A Completar Ahorita Mismo Muy Bien Sky Field Ahora Vamos A Utilizar Estas Tres Habilidades Uno Dos Tres Vamos A Poner Esta Energía Dark Nada Más Para No Desperdiciar Y Vamos A Retirar Por Este Raichu Que Va A Hacer 140 Perfecto Y Tenemos Otro Pikachu Para Seguir Atacando Constantemente A Todos Los Pokémon De Nuestro Oponente Si No Me Equivoco Tenemos Un Crobat Más Vamos A Ver Aquí O Nuestro Oponente Va Por Una Cromo De 7 10 11 Cartas 3 6 9 10 11 Así Cambio El Silent Lab Vamos A tirar Nada Más Nuestros Execute Ok Ahora la estrategia Creo Creo que Es Bastante Simple Cuantos Versos Si Queremos Utilizado Hasta El Momento Ninguno Entonces Tenemos 4 Que Aún Nos Sobran En Nuestro Vamos A hacer Esto Vamos A atacar Simplemente Vamos Por 100 Y En Algún Momento Si Este Pokémon No Lo Evoluciona Vamos A Vamos A Acabarlo Muy Bien Bueno Ya Tenemos El Juego Ganado Por Esta Pequeña Situación Vamos A Utilizar Lissandre Sobre Ese Mismo Primal Groudon Vamos A Retirar Sobre El Raychuk Que Está Con Mejor HP Y Listo Como Podemos Ver Hay Un Juego Bastante Fácil En General No Nunca Nos Metió Mucha Presión Que Digamos Y Bueno Vamos A Seguir Aquí Continuando Vamos A Tenernos Dos O Tres Juegos Para Para Probar Aquí La La Fuerza De Este De Este Pequeño Deck El cual Les Digo Es Bastante Increíble Aunque No Lo Crean También Ahorita Que veo Las Micas De Agua Me Empieza A Preocupar Uno De Los No Difíciles Pero Juegos Más Tardados Es Los De Primal Kayogre Ya Que Se Está Se Recupera Constantemente Pero No No Al parecer Es un Deck Dark O No Se Si Sus Micas Son En Referencia A Alguna Otra Cosa Pero Vamos A ver Poco A poco Que Es Lo Que Está Haciendo Nuestro Oponente O Al Parecer Es Un Deck Que Descarta Energías O Uno De Sismito Que Mal Vamos Vamos A ver Que Vamos A ver Exactamente Que Es Lo Que Va A Ser Nuestro Oponente Al Parecer Es Un Deck Simple De Avel Tal Sismito Entonces La Estrategia Va A Ser Bastante Simple Vamos A Atacar Con Raichu Y Nuevamente Se Rinde Vamos A esperar Un Rival Que Nos Deje Probar Aquí El Poder De Nuestra Baraja Vamos Allá Vamos A Empezar Nosotros Y Bueno Esa Que Estaba Realmente Estupenda Y Esta No Tanto Pero Bueno Vamos A ver Que Se Puede Hacer Miren Tenemos Las Mismas Micas Que Curioso Vamos Vamos Tener Esto Aquí Esto Acá Vamos A Bajar Nuestro Estadio Vamos A ver Que Podemos Obtener Vamos Utilizar La Habilidad Nuestro Execute Vamos A Tirar Eso Y Un Lysander Y Vamos A Bajar Aquí Un Un Pequeño Subar Y Vamos A Utilizar Nuestros Dos Versus Iker Antes De Que Nos Bloque Nuestro Oponente Y Vamos A Terminar Nuestro Turno Veamos Que Va A Ser Oh Oh Está Intentando Envenenarnos Digo Más Bien Dormirnos Porque Tiró Sus Dos Hypnotoxic Laser Y Vamos A Ver Que Podemos Hacer Primero Vamos A Hacerle Dos De Daño A Este Sismito Si Osele Dos De Daño Vamos A Jugar Este Sikamor Vamos A Bajar Un Raichu Vamos A Hacer La Siguiente Estrategia Como Un Raichu Ya Está En La Pila De Descartes Un Pikachu Nos Va Sobrar Ya Que No Tenemos Bueno Ya Las Secret Dashes También Las Tiramos Entonces Va Haber Una Lina De Pikachus Que Nunca Nos Va A Servir Vamos A Tirar Esos Tres Ahora La Siguiente Estrategia Es Tirar No Me Gustaría Tirar Mis Supporters Porque Sismito Nos Va A Bloquear En Algún Momento Más 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 Creo Que Tenemos Que Empezar A Tirar Los Items Ya Que Lo Más Probable Es Que No Nos Deje Utilizarlo A Lo Largo De Este A Lo Largo De Este Juego Tenemos Eso Así Y Vamos A Tirar Un N Si Es Que En Algún Momento Nos Llega A Servir En La Pila De Descarte Vamos A Bajar Este Último Pikachu La Doble En Sismito Vamos A Utilizar La Habilidad De Un Solo Execute Para Descartarlo Junto Con El Saikamur Y Vamos A Buscar A Shaimin Muy Bien Vamos A Evolucionar Nuestro Pikachu Vamos A Bajar Este Subat Que Nos Va A Ayudar Después Y También Hay Beltal Va A Ser Un Buen Un Buen Ayudante En Este Juego Y Ya Empezamos Con El Lock De Items Muy Bien Vamos A Evolucionar Estos Pequeños Vamos A Hacerle 20 Kill Y 30 Ese Sismito De La Banca Y Bueno Otra vez Se Rindió Y Era Cuestión De Dos Quacking Punch Sobre Este Sismito Y El Próximo Iba Estar Bastante Herido Pero La Idea Aquí Es Este Mostrarles Un Poco Un Poco Como Funciona Esto Vamos Vamos Jugar Media Hora Nada Más Para Ver Que Tal Nos Va Muy Bien Vamos A ver Vamos A ver Que Es Lo Que Está Pasando Muy Bien Ok Nuestro Oponente Está Decidiendo Vamos A ver Vamos A ver Híjole Esta Esta Man Está Bastante Difícil Ya Que Tenemos Ultra Balls Pero Tenemos Dos Golbats Los Cuales Estoy Seguro Que Casi Casi Vamos A Tener Que Descartar Ok Vamos Espera Que Nuestro Oponente Ponga Su Pokémon Básico Y Vamos A Empezar A Planear Aquí Una Estrategia Porque Va A Estar Bastante Complicada Esta Mano Y Encima Nos Toca Un Deck De Don Fans Muy 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 Mal Vamos A A Vérnosla En Este Juego Mi Idea Va A Ser En Este Mismo Turno Vamos A Intentar Buscar Un Sismito Vamos Primero A Hacer Un Pequeño Análisis Si Tengo Mi Sacred Ashes En En El Deck Puedo Descartar Esos Golbats Sin Problema Ay No Las Veo Uff Uff Que 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 Mal Que Mal Que Mal Que Mal Pero Vamos Por La Estrategia Que Va A Ser La Siguiente Esto Me va A Doler Estoy Seguro Pero Bueno Que No Arriesga No Gana Vamos A Intentar Aquí Ehm Híjole Va A Estar Bastante Difícil Este Este Juego Por Distintas Situaciones Pero Tal Podríamos Ganarlo En Este Mismo Turno Si Tenemos Algo De Suerte Vamos A Intentar Robar El Scope Of Cyclone Y La Muscul Band Y Vamos A Ver Perfecto Ganamos Este Juego Que Estaba Pintaba Bastante Difícil Lo Vamos A Ganar En Un Turno Y Muy Bien Bueno Vamos A Vamos Al Siguiente Juego Aún Tenemos Bastante Tiempo Amigos Vamos A Ver Si nos Toca Un Deco Que Nos De Un Poquito Más De Batalla Ayer Tuve Un Duelo Muy Interesante Con Unas Mega Gardevoir E Igual Quedamos A El Solo Le Faltaba Robar Un Premio Tenía Una Gardevoir Como Con Seis Energías Y Bueno Logré Matar Una Flor Grace Que Tenía Ella Él En La Banca Entonces Son juegos Que Me Gustaría Mucho Enseñarles Esperamos Que Nos Salga Uno Aquí De Esa Naturaleza Y Nuevamente Un Una Mano Bastante Complicada Pero Un Poquito Más Jugable Por Decirlo De Alguna Manera Aquí Creo Creo Que Voy a Tener Que Eh Cómo Va a Estar Esto Ok Vamos A hacerlo Así Vamos A robar A Shaimin Muy Bien Vamos A jugar Secret Dashes Para Regresar Esos Dos Golbat Vamos A jugar Bado El Compresor Vamos A intentar Hacer El Lock De Items Desde El Primer Turno Nuestro Adversario Muy Bien Están Los Tres Vamos A intentar Robar La Doble La Energía Doble Incolora ¿Qué Podemos Hacer Vamos A jugar Un N Vamos A ver Perfecto Ahí estaba Y Muy Bien Bueno Vamos A intentar Aquí Arrancar Con el Lock De Items Exactamente Que hace Tunduros Bueno Nada Sirve Para Barajear Las Cartas Un Poco Entonces No Tengo Mucha Prisa En Bajar Mi Estadio En Jugar Mi Versus Seeker Ahí Baja Un Mod Keep Me Y Juega Un N Nos Ayuda Bastante Aunque No Lo Crean Increíble La Mano Que Me Dio Dos Sub Y Un Pikachu Lo Más Seguro Es Que Lo Bajemos En Esa Combinación Y Si Vamos A Bajarlo Así De Esa Manera Como No Estoy Muy Seguro De Querer De Querer Evolucionar Todo Para Matar Ese Tundurus Creo Que Empezaré A Buscar Esa Muscul Van Para Empezar A Atacar Un Poquito Más Fuerte Con Mi Sismito Y Bueno Como Ya Les Había Yo Platicado Aquí La Estrategia Es Empezar A Tirar Los Supporters Para Quedarnos Con La Menor Cantidad De De Supporters En En El Deck Es Decir Para Empezar A Robar Los Pokémons Y Poder Hacer Nuestras Evoluciones De Una Manera Más Efectiva Aquí Vamos A Darle Ese Mod Kit Esperando Que Más Adelante Y Aquí Con Nuestro Buen Quacking Punch Ya Estamos A Solo 100 De Acabar Con Este Tornado El Cual No Tiene Absolutamente Ninguna Posibilidad De Sobrevivir Solo Esperando Que No Juegue Su Estadio De Agua El Famosísimo Rob Si Vamos Vamos Aquí A Hacerle 30 Más Bajamos En 40 Tal Vez Con Dos Eh No Estoy Tan Seguro De Querer Jugar N Tal Vez Hubiera Tirado Un Colres Con Mi Anterior ¿Cómo Se Lama Battle Compresor Pero Bueno Estamos Aquí Haciendo La Luchita Este Tornado Ya Está Solo Un Ataque Más De Ser Derrotado Ese Marston Le Quedan Más Que 20 De Vida Con Otro Golbat Más Estaría Bastante Bien Y Bueno Simplemente Baraje Su Humano Nosotros No Tenemos Prisa En Oh Ya Utilicé Un Versus Y Que No Quiero Utilizar El Segundo Simplemente Vamos A Noquear Aquí Este Tornado Y Vamos A Intentar Robar La Mayor Cantidad De Cartas Posibles De Nuestros Premios Aquí ¿Qué Hace Este Pokémon Nos Duerme Y Esa idea No me Agrada Mucho Que Digamos Pero Es lo Que Hay Ahí Utiliza El Rock Sí Que Era Lo Que Estábamos Esperando Que No Sucediera Vamos Hacerlo De Esta Manera Muy Bien Y Ese Marshton Quedó A Nada De Ser Noqueado Ahí Nos Despertamos Y Este Primal Cayogre En Algún Mento Tendremos Que Que ¿Cómo Se Llama Ok No estoy Seguro Para Que Tiene Nuestro Oponente Ese Marshton En Banca Pero Vamos A acabar De una Vez Con Él Perfecto Vamos A llevar Así Nuestra Estrategia Con El Lock De Items Podemos Ver Que Nuestro Oponente No No Está Haciendo Mucho Realmente Y ¿Qué Hace Aquí? 140 Y Devuelve Dos Energías A su Mano Lo Cual No Tengo Absolutamente Idea Por Qué Lo Hizo Pero No Pasa Nada Vamos A ver Aquí Cómo Tenemos Nuestros Estadios Tenemos A un Dos No Quiero Robar A Sikamor Vamos A tirar Un Colres Que Nos Podría Servir Y Creo Que Ya No Hay Más Cartas Que Que Quiera Descartar En Este Momento Entonces Ya Lo Curé Vamos A Que Podemos Hacer En Este Punto Me Gustaría Hacer Un Colres Vamos A ver Que Que Tenemos Por Aquí Ya Tenemos Tres Versus Seekers Y Utilizamos El Siguiente Tenemos Dos Estadios Aún Nos Sobra Un Golbat Y Definitivamente Quiero Utilizar Ese I Belt Aliex Bueno Vamos A Utilizar Aquí Las Habilidades De Nuestro Execute Vamos A Evolucionar Este Crobat Y Vamos A Utilizar Un Acromo Para Robar Lo Más Que Se Pueda Rayos No Obtuvimos Las Cartas Que Necesitábamos Que Principalmente Era El Estadio Pero Bueno Vamos A mantenernos Aquí En la Estrategia De 20 En 20 Algún Día Morirá La Idea Era Quitarles Estadio Principalmente Para Que No Se Siguiera Recuperando Ese Cayogre Ix Se Utiliza Profesor Juniper Oh Y juega Lasers Etc Lo cual Me hace Pensar Que La Estrategia Que Estamos Utilizando Era Bastante Efectiva Ops Creo Que Hice Una Mala Jugada Era Primero Curar A mi Sismito Ix Aún Tengo Shyamings Quizás Podría Noquear A ese A ese Cayogre Ix Vamos A ver Si Tenemos Suerte Veamos Que Hay En El Deck Perfecto Un Shyamings Ix Y Aún No Hemos Utilizado Nuestro Super Levante Así Que Si Es Que Sigue En El Deck Perfecto Tenemos El Knockout Vamos A A A Raichu Vamos A Bajar A Sismito Digo A Ibeltal A Sismito Ponemos Muscle Band Y Perfecto Y bueno Amigos Pues creo Que Ya un poco Por el Tiempo Vamos a dejarlo Hasta aquí Este es un Deck Que De verdad Quería yo Que vieran Como pueden Ver Es un Deck Bastante Consistente Muy Completo La estrategia De Ibeltal De Sismito Principalmente Contra los Juegos Contra los Que tenemos Debilidad Que es Dunfan También Los De Trevenan Precisamente Por eso Llevo A Ibeltal Y X Había Una variante Que se juega En el Regional De Estados Unidos Con un Keclean Incoloro Para los Rayquazas Pero Pues los Rayquazas Definitivamente Son Pan comido Contra Raichu Y No importa Que tenga Los Altarias Principalmente Porque Jugamos Subatz Entonces Antes De que Evolucione Sus Tiene 40 De HP Entonces Rayquazas Siempre Va a Tener La Debilidad A lo Largo Del Juego Y Bueno Pues Ya Sin más Que Agregar Amigos Espero Que este Deck Les Agrade La Lista Pues Como Pueden Ver La Puse Al Principio Del Video Nuevamente Muchas Gracias Por Todo Su Apoyo Por Todos Sus Comentarios Si Vamos A Hacer Video De 300 O 400 Suscriptores Pero Estamos En La Noticia O Tal Vos Ya Se Dieron Cuenta Que Ya Casi Estamos Próximos A Tener Los 400 Suscriptores Vamos A Regalar Sobres Vamos A Regalar Códigos Tal Vez Para La Gente De México Les Regalemos Cosas De Liga Entonces Estén Muy Pendientes Estén Atentos Esperemos Que Este Contenido Que Les Estamos Brindando Les Guste Y Sin más Que Agregar Bueno Los Consecutivas Y Bueno Sin más Que Agregar Pásenla Muy Bien Y Hasta La Próxima